Ya estamos de regreso aquí en Video Estilo Y bueno, el día de hoy ya lo vio Ya llegó, ya está Kiki Kirikina Es nuestro experto Jugos y licuados, Valdomero Luna Que bueno, el día de hoy, haciendo así que Pues seguimiento a las peticiones de ustedes Nuestro auditorio El día de hoy vamos a hacer un jugo Que a veces viene siendo para la circulación Para aquellas personas que Bueno, padecen de este tipo de malestares Bueno, vamos a hacerlo haciendo el día de hoy ¿Cómo estás, Valdó? Muy bien, amigo Efectivamente, a petición de Patricia Román Que dice que tiene este problema de varices Mala circulación, ardor en los pies Y todo eso es por el tipo de alimentación Pues ahorita mismo Mucha grasa, mucha sal, mucha harina Me lo voy a tomar Porque también los caballeros Padecemos de este mal Sí, fíjate que Esa es una excepción, ¿verdad? Sí También los hombres también tienen ese problema Sobre todo cuando trabajan mucho tiempo de pie No sé si has escuchado por ahí Cuando alguien le hace un estudio Dicen, fíjate que Ramiro salí con el hígado graso ¿Sí has escuchado? Sí, es muy común Pero no has escuchado cuando dice alguien Fíjate que también salí con los ojos grasos No, eso no ¿Por qué? ¿Y lo vas a escuchar? No De ahí viene el glaucoma La grasa se estaciona en los vasitos Circula Y ahí viene la presión ocular alta Porque toda la grasa se va estacionando Ah, mira, muy bien, muy interesante Entonces aquí Bueno, vamos a darle ¿Qué necesitamos? Es la señora Patricia Ramos Gracias por sintonizar vida y estilo Bueno, ahora sí nos explicas ¿Qué necesitamos? Un vaso de jugo de toronja Un tallo de apio Cuatro o cinco fresas Ahí le vamos a aplicar o tomar dos cápsulas de garlic Que es el ajo Y es más fácil tomado que así crudo Porque dicen, es que huele bien fuerte Y así se lo pasa y hace su función Así es Una mezcla de plantas que se llama BRT Que es ahí casaña de la India Tres palos de tres costillas Y luego se va a aplicar una crema Crema que tiene vitamina E, omega 1, omega 5 Y todo eso es para qué ¿Y esta crema es para masaje? Sí En forma circular Contra la circulación Exactamente Para que tenga buena circulación Sí Marquen al 20-20-8865 En nuestro call center aquí en Canal 28 Claro Una cola ahí contestando no es cierto Sí En nuestra querida Perdita, sí Así como no de toda la vida Sí Ya una institución en el teléfono Aquí en el canal Sí, claro Ella le contesta Háblele bonito para que las escriba En esta rifa Que se va al terminar nuestro programa Claro Por favor Pues entonces aquí vamos a agregar el apio Un tallo de apio Cuatro o cinco fresas Oye, eh Desinfectadas Oye, eh Que bonitas fresas Bueno, usted las está viendo en pantalla Sí Pero de veras que queremos felicitarte ¿Cómo seleccionamos la fresa? Pues hay que sentir la textura Que esté durita Muy bien Porque cuando está muy suelta Ya está deshidratada Ahí la está viendo usted En pantalla ya están casi por procesarse Sí Las fresas Muy bien Le colocamos el jugo Exactamente Ándale Y lo La fresa es muy delicada Hay que tener precaución Que no estén fuera de Este, echadas a perder ¿Verdad? Sí, y hay que desinfectarla Muy bien ¿Cómo se desinfecta? Pues sin quitarles la parte de atrás del tronquito 15 minutos con plata coloidal Perfecto Mientras Corte musical Venga preparado Claro Creo que ya está Creo que ya está Oye, tiene muy buen aroma Este jugo Es para evitar la mala circulación Exactamente Eviten todos esos problemas Claro, Baldo ¿Te parece si mientras lo pruebo Me platicas más de los beneficios De este jugo, por favor? Sí, claro que sí Por ejemplo La fresa se usa mucho Como desinflamatorio Para aquellas personas Que tienen problemas De ácido úrico O artritis Va Ahí Se lo toma O puede hacer un ayuno Todo un día Muy bueno, eh Con fresa Y le quita los dolores De las articulaciones Ahora, Baldo Este es recomendable ¿Para qué edades? Todas las edades ¿Los niños se lo podemos dar sin problema? Sin problema Claro Está muy sabroso Aquí acostumbrándolos Poco a poco Porque los niños hoy en día No comen fruta No comen verdura Puras harinas y fritos Entonces sería padre Pues Y inculcarles una jugoterapia Por decirlo así De todos los beneficios Para que desde chiquitos Los niños pidan Su jugo para esta cosa Para esto y para el otro Y tendremos ahora sí que Niños sanos Adultos con calidad de vida Sí, efectivamente Hoy los niños se están enfermando Por a través de toda la alimentación Chatarra Que se lleva Exacto Y al final de cuentas Hay niños con gastritis Con colitis Con mucho sobrepeso Etcétera, etcétera Ahora, Baldo Ese también lo podemos poner Pues algo de hielito ¿No? Para que esté frescorito La temporada Oye, de repente Que se van a ir a la playa Que se van a ir a la quinta Al rancho Donde usted quiera Oye, pues un termito Con eso Con hielito Con hielito Y mire, buena circulación Claro Llegas hasta gritar buenas En la lotería en la tarde Cuando se juntan Todas las tías ahí Evitas toda la acidez Porque muchos de los alimentos Son puros ácidos Ácidos Por eso hay mucho problema De pH muy alto Muy bien Ahora, Baldo La vez pasada Me realizaste un jugo De repente ya sabes Que la gente Que lo dedicamos A los medios de comunicación Tenemos que tener La garganta limpia Y vamos a ir Ahorita con los cambios Climatológicos Aquí en Monterrey Ustedes en Estados Unidos No están para saberlo Pero aquí Todas las estaciones Se reflejan Claro Dime dónde estás ubicado Porque terminando Este programa Voy a ir a buscarte Sí, claro que sí Mira, estoy en Espinosa 239 Oriente Cruz Congaleana En el centro de Monterrey O bien al 8040 9199 8478 8185 O bien A oasisdevida MTY Arroba Hotmail Punto com Muy bien Perfecto Pues bueno Ya tenemos ahí Todos los datos De contacto De Valdomero Luna Claro Gracias, Baldo No al contrario Mientras Nosotros íbamos a tener Buena circulación Probando este jugo Aquí nos quedamos Degustando este jugo Platicando de estos beneficios Yo los invito A irnos del otro lado De la Casa de Vida y Estilo Y hasta mi compañera Shady López Con más De asesoría laboral Que esté con nosotros Vamos para allá Vamos para allá Adelante Salud